Bueno, aprovechando que esta semana volvemos a correr una prueba por etapas después de mucho tiempo, pues se me ha ocurrido que podía ser buena idea grabar un vídeo y contar un poco todo el tema de la logística. Pues la verdad que aunque llevo muchos años corriendo pruebas por etapas, va a ser la primera vez que no lo haga dentro de un equipo profesional, por así decirlo, sino que lo haga a nivel más personal y la verdad que es una experiencia nueva para mí, porque yo hasta ahora, cuando corría en equipos como Buff Scott, Extremadura y demás, me preocupaba de llevar todo lo que era el tema de la ropa, cascos y zapatillas, y el equipo se encargaba de todo lo que eran repuestos, mecánica, geles, avituallamientos y tal. Y esta va a ser la primera vez que yo tenga que llevar todo y todo aquello que no tenga cuando llegue a Silos ya no lo voy a tener. Entonces, pues bueno, ha sido algo más exigente para mí el pensar todo lo que tengo que llevar a nivel mecánico, a nivel avituallamientos o a nivel de ropa, y ha sido un poco a lo que he dedicado estos últimos días antes de viajar para Silos, y bueno, pensaba que podía ser buena idea, entonces os lo he dejado aquí grabar a continuación y he explicado un poco. Más o menos esto sería lo que voy a llevar a nivel mecánico, llevo un par de botes duplicados, llevo dos de 750 para el tubo diagonal y otro par de 500 para el vertical, que es un pelín más pequeño y va más justito. Aparte yo llevo un juego de calas, por si tuviese cualquier problema en cualquiera de las dos zapatillas, de las dos paredes de zapatillas que llevo. Llevo tres cajas de geles de Power Bar, de cuatro geles cada caja, y mi idea más o menos es intentar meter una caja por etapa, más o menos cuatro geles por etapa. Aparte de ello, llevo CO2, que para mí es súper importante en este tipo de carreras, llevo dos botellas de CO2, aparte llevo una más en el adaptador, y otra más en la bolsa del Speed Lift, con la cámara de los desmontables y demás. Aparte de ello, llevo una segunda cabeza, por si tuviese cualquier problema con la principal, poder tener una opción B. Llevo también un medidor de presión para las ruedas, para ir comprobándolo cada mañana antes de salir. Un par de wahus, por si tuviese cualquier problema con el principal y su cargador. Tema ruedas, llevo un par de cámaras, aparte de la que llevo dentro del Speed Lift, por si tuviese cualquier pinchazo, cualquier cosa que tuviese que sustituirla, y un par de cubiertas por si fuese necesario. Llevo aquí esta que se ve en la imagen de Pirelli, una Scorpion Medium, y aparte llevo una Hard. Llevo, como siempre, la Baggy Case, por si necesitase llevar el teléfono, algún documento y demás. Una multi de decathlon, súper útil, con troncha cadenas y llaves de radios y demás. La bomba de mano de Scott, también súper súper útil, y un medidor de presión de la horquilla para ir tocando según la etapa. Aparte de ello, llevo un poco de líquido antipinchazos, por si necesitase hacer cualquier cosa en alguna de las etapas. Y aunque no está aquí la imagen, también llevo bomba y un compresor de Specialized súper súper útil, una gran compra. Llevo cera y un par de juegos de pastillas, porque yo creo que en esta parte del año no va a ser necesario mucho más. Una cadena, que no está aquí tampoco en imagen. Y aparte de ello, llevo un par de maletines de herramientas, que siempre he llevado, incluso cuando corría a nivel profesional, para hacer cualquier cosa que me pudiese surgir, con un poco de herramientas de todo tipo. Y esta de aquí abajo, naranja, que tiene más herramientas para uso general. Y por último, llevo siempre un paquete de toallitas, que es súper útil para limpiar cualquier parte de la bici, piezas, demás. O tema de material, cascos, zapatillas y tal, de una etapa para otra, son súper súper útiles. Esto sería lo que llevo a nivel equipamiento. Llevo dos pares de gafas de Oakley. Llevo un primer par con el cristal de Golf, que llevo un montón de tiempo usándolo y la verdad que me gusta mucho. Aparte, llevo un cristal fotocromático, por si salís algún día así más complicado. Y llevo un segundo par de gafas con un cristal más contundente para las etapas de más sol. Aparte de esto, llevo dos cascos un poco diferenciados, uno de Scott y otro de Spuke, que iré viendo cómo lo gestiono. La verdad que este Spuke sujeta bastante bien las gafas y yo soy una persona que suda mucho y al final me es súper útil para las subidas poder sujetar bien las gafas en el casco. Tema ropa, la verdad que al ser una prueba por etapas en verano, pues no me he tenido que romper mucho la cabeza. Llevo un chaleco, por si fuese necesario a primera hora antes de salir. Y luego, a diferencia de cuando corría a nivel profesional, llevo varios juegos de ropa. Aunque es verdad que cuando competía en equipos como Buff o como Extremadura, llevaba un montón de ropa, tenía una manía y era correr todas las etapas con la misma ropa, por lo que al final acababa corriendo con mismo maillot y culot y me pegaba una paliza terrible al acabar cada etapa para poder limpiarlo y tenerlo listo para el día siguiente. En este caso no me veo a volver loco y llevo tres equipaciones para cada etapa y tres camisetas interiores de rejilla, con sus tres culots, como veis ahí, para cada una de las etapas. Aparte de esto, llevo los pares de calcetines, aquí vemos tres o cuatro, pero llevo varios más. Llevo dos pares de guantes, aunque realmente no compito con guantes, por lo que es muy probable que no los use. Un Buff, por si por la noche refresca, que he visto temperaturas en torno a los 15 grados y demás. Y por último, aquí vemos una chaqueta de entretiempo, por así decirlo, y un juego de perneras y de manguitos por si fuese necesario. Aparte es súper útil un pequeño botiquín con lo necesario para curar cualquier quemadura, herida que pueda surgir durante esos días. Y dos pares de zapatillas para ir bien cubiertos en este aspecto, por si tuviese cualquier tipo de rotura de boa y demás. Y por último, vemos aquí las cintas de Wahoo. Llevo dos, por si tuviese cualquier tipo de problema con cualquiera de ellas, pilas y demás. Así que esto, a grandes rasgos, es lo que llevo a nivel de equipamiento. Bueno, y todo esto que habéis visto a lo largo del vídeo va a ir básicamente aquí dentro. Es la bolsa de carreras de Scott. Es una bolsa que tengo yo cuando corría en el Equipobus de Scott. Y me parece una bolsa súper, súper útil porque está súper bien distribuida y tiene espacio para todo. Tenemos un primer compartimento en el que tengo, pues en esta parte distribuida, tengo un poco cosas duplicadas, pues camisetas térmicas, algunos calcetines y guantes para cubrir imprevistos. Luego tenemos aquí un compartimento que está pensado para toda la parte de ropa sucia, incluso para un segundo par de zapatillas. Aquí suelo llevar las piezas cortas, maillots, culottes, que voy a usar el día de carrera. Y aquí llevo alguna cosita más repetida, pues estilo gafas, algún buff y demás. Y esta sería la parte donde voy a echar todo el tema de ropa. Tenemos una segunda parte donde voy a llevar todo lo que es el tema de herramientas, que tengo varios compartimentos con CO2, todo el tema de geles, cepillo de dientes, algo de cera y demás. Aquí tengo un poco de colonia, paquetes de kleenex y demás. Y tendríamos esta parte de aquí, donde va el otro juego de zapatillas. Y esto es súper, súper útil, a diferencia de otras mochilas de competición, tiene un compartimento para llevar el casco, que es donde yo llevo el casco, meto el speedlift y alguna cosilla más. Y por último, este último compartimento, donde tengo alguna cosilla más que no hemos visto anteriormente, pues algo de crema de sol, un poco de KH7, juegos de pastillas, algún gel, un samurái repetido, que no hemos hablado de ello, pero también es importante, lo llevo en la bici. Y unas medias de compresión que suelo utilizar sobre todo en los viajes y demás, para cuando iba a estar mucho tiempo por ahí. Y por último, ya en la cara frontal de la mochila, tendríamos un último compartimento, que es para llevar un poco de todo. Yo aquí voy a aprovechar para llevar el ordenador, que necesitaré para trabajar estos días y torturar un poco a mis deportistas y alguna cosilla más que pueda quedar suelta y que no me haya entrado en la otra parte de la bolsa.